Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ozge Gurel obligó a Kanyaman a confesar delante de todos, Kanyaman tuvo que dar explicaciones. Kanyaman y Ozge Gurel, dos nombres populares de la época reciente, se convirtieron recientemente en los héroes de un evento en el que todas las miradas estaban puestas en ellos. Los dos se enfrentaron inesperadamente durante un evento al que asistieron juntos. Este encuentro se volvió aún más dramático cuando Ozge Gurel obligó a Kanyaman a hacer una declaración pública. Mientras el mundo de las revistas se centraba en este desarrollo, se convirtió en una cuestión de curiosidad que tenía que explicar Kanyaman y qué estaba sucediendo detrás de escena de este incidente. Detrás de escena del evento, años de amistad o un secreto. Ozge Gurel y Kanyaman son dos nombres conocidos por los proyectos en los que participaron juntos y su larga amistad. Sin embargo, esta amistad fue interpretada de manera diferente por los medios de vez en cuando y se afirmó que la pareja tenía una relación romántica. Especialmente considerando la feliz relación de Gurel con su prometido ser Kankayoglu, estas acusaciones crearon una gran presión para ambas partes. Sin embargo, el hecho de que Ozge Gurel obligara a Kanyaman a confesar a pesar de esta presión nos hizo pensar que el incidente no se trataba sólo de amistad. Entonces, ¿cómo ocurrió este evento inesperado? ¿Sobre qué obligó Ozge Gurel a Kanyaman a hacer una declaración y por qué Yaman tuvo que hacer esta confesión? Minutos tensos en transmisión en vivo, lo que sucedió en el evento. La noche que ocurrió el incidente fue un gran evento organizado para una de las ceremonias de premiación más prestigiosas de Turquía. En este acto también estuvieron presentes Kanyaman y Ozge Gurel. Mientras el dúo pasaba momentos felices en la alfombra roja, las cosas cambiaron repentinamente durante la ceremonia de premiación. Cuando Ozge Gurel subió al escenario para dar un discurso durante la ceremonia, de repente se volvió hacia Kanyaman y le dijo que era un tema que necesitaba explicación durante mucho tiempo. Mientras reinaba un gran silencio en la sala, la seriedad en el rostro de Gurel no pasó desapercibida. Kanyaman, ahora es el momento de explicar esto. Hay una verdad que todos necesitan saber y deberían escucharla desde el lugar correcto, dijo Gurel, continuando hablando ante el silencio de Yaman. La esperada confesión de Kanyaman. Tras estas palabras, todas las miradas se volvieron hacia Kanyaman. Mientras el silencio en la sala aumentaba la presión sobre Yaman, la vacilación en el rostro del famoso actor se reflejaba en las cámaras. Después de un rato, Yaman subió al escenario, tomó el micrófono e hizo la declaración que todos estaban esperando ansiosamente. Ozge tiene razón, fue mi decisión no abordar algunas cuestiones hasta ahora. Sin embargo, es hora de aclarar esta situación, afirmó Yaman, poniendo fin a las especulaciones sobre su relación. En su declaración, Yaman enfatizó que nunca hubo una relación romántica entre él y Gurel, y que el vínculo entre ellos era completamente profesional y amistoso. Osge es uno de mis mejores amigos desde hace muchos años. Todas las afirmaciones de los medios son falsas. Siempre he tenido un gran respeto por su relación con Serkan y lo sigo teniendo, afirmó. Bombardeo en los medios, ¿qué hay detrás de la confesión? Esta declaración de Kanyaman causó gran repercusión en los medios. El incidente, que se volvió tendencia en las redes sociales, recibió miles de comentarios en poco tiempo. Si bien muchas personas se preguntaron por qué Osge Gurel presionó a Kanyaman para que hiciera tal declaración, algunos se preguntaron por qué Yaman permaneció en silencio hasta ahora. Según las acusaciones que circulan entre bastidores de la revista, la razón detrás de la decisión de Osge Gurel puede ser alguna noticia reciente en los medios. Estas noticias, que provocaron que nubes oscuras se cernieran sobre su relación con Serkan Kayoglu, hicieron que Gurel ya no guardara silencio. Según el círculo cercano a Gurel, las relaciones entre la pareja se tensaban de vez en cuando debido a estas acusaciones, pero se dice que los problemas se solucionaron por completo con esta declaración. ¿Cuál fue la reacción de Serkan Kayoglu? Lo que la prometida de Osge Gurel, Serkan Kayoglu, piensa sobre estos acontecimientos también es un tema de curiosidad. Hasta hoy, Kayoglu prefirió mantener su relación fuera de la vista y no hizo muchas declaraciones a la prensa sensacionalista. Sin embargo, se debate si Kayoglu hará una declaración después de este incidente. Según la información que circula en los círculos de revistas, se afirma que Kayoglu está satisfecho con la declaración de Kanyaman y tiene plena confianza en su relación. Relaciones futuras de Osge Gurel y Kanyaman. Otro motivo de curiosidad es cómo se verá afectada la amistad de Osge Gurel y Kanyaman tras estas declaraciones. La amistad entre los dos puede fortalecerse después de este incidente, o el vínculo entre ellos puede debilitarse por un tiempo. Sin embargo, se comenta que ambos jugadores manejarán este tipo de incidentes de manera profesional y que la amistad entre ellos continuará. Reacciones en las redes sociales. Inmediatamente después del incidente, las redes sociales explotaron. Si bien los fanáticos de Kanyaman en particular hicieron comentarios apoyando la declaración del actor, algunos usuarios argumentaron que esta confesión debería haberse hecho mucho antes. Mientras el hashtag hashtag Kanyaman confesión era tendencia en Twitter, miles de personas compartieron sus opiniones sobre este incidente. Si bien sus fanáticos, especialmente en Italia, afirmaron que el silencio de Kanyaman durante tanto tiempo podría perjudicar su carrera, también expresaron su respeto hacia el jugador por su honestidad. Asimismo, muchas personas apreciaron la valiente solicitud de Osge Gurel de esta declaración. Resultado. La verdad revelada. Como resultado, Osge Gurel obligó a Kanyaman a confesar delante de todos y Kanyaman tuvo que hacer. Esta declaración pasó a la historia como un evento del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. En los próximos días quedará más claro cómo ambos jugadores se verán afectados por este incidente y qué cambios se producirán en sus carreras y vidas privadas. Pero por ahora, está claro que este evento es un punto de inflexión tanto para Osge Gurel como para Kanyaman. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!